Yo lo soñé y el corazón me habló de amor Con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Yo llegaré, yo lo soñé Yo lo soñé No fue ilusión que me ayudó Mi aflicción y la fantasía A la oscuridad la transforma el día en una verdad Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Y llegaré, yo lo soñé Y llegaré, yo lo soñé Y llegaré, yo lo soñé Y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Solo que el futuro sonríe también Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Y llegaré, yo lo soñé Y llegaré, yo lo soñé Y llegaré, y llegaré